El ojo a la derecha, 202. El ojo a la izquierda, 432. Un resultado inaudito para una votación extraordinaria. Los parlamentarios británicos han tumbado este martes el acuerdo del Brexit que la primera ministra Theresa May había acordado con la Unión Europea. A 73 días de que se formalice el divorcio de Londres con Bruselas, el 29 de marzo de 2019, May ha sufrido la mayor derrota de un gobierno británico en el último siglo, con esos 432 votos en contra y tan solo 202 a favor. Con al menos un tercio de los conservadores en contra de su premier, nada más acabar la votación, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra May. En caso de superar la votación que tendrá lugar este miércoles a las 7 de la tarde GMT, la primera ministra tendrá de plazo hasta el lunes para proponer un plan alternativo. De lo contrario, si la líder Tory no logra sumar los votos de al menos la mitad de la Cámara, el país se puede ver abocado a unas elecciones generales anticipadas, el objetivo prioritario de Corbyn. May, que confía en que el rechazo a su propuesta no afecta a su liderazgo, aseguró que la votación no habla sobre el Brexit en su totalidad, sino sobre este acuerdo en concreto. La situación de incertidumbre en que se ha asumido el Reino Unido podría exigir detener el reloj del artículo 50 y volver a poner esta cuestión en el electorado, como esgrimió la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. La presión sobre la líder conservadora llega también desde el bloque comunitario. Por un lado, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclamó valor para encontrar la única solución positiva, que para él sería la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Por otro, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció que el riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado tras los últimos acontecimientos. De una forma u otra, la incertidumbre continuará a lo largo de los próximos días, que estarán marcados por la moción de censura, el improbable Plan B y la sombra de las urnas.